¿Para qué? ¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón ¿Para qué forjar un sueño? Si estás solo alimentado de ilusión No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Puedo ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Ya lo sé Ya lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme a dónde vas Quédate amor No me juzgues, no me cedes Voy en busca de las mieles De otra flor Pero no, no quiero herirte Es más, es más, voy a repetirte Que en mi alma no hay rencor Puedo ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Yo no sabía olvidar, pero aprendí Muy buenas noches Guadalajara Hermosísima gente de Jalisco Quiero agradecerle primero que a nadie A Dios que me permite la maravillosa experiencia De estar esta noche con ustedes Gracias pues Vamos a hacer un recorrido Por aquellos años Por aquella etapa de los inicios de Joan Sebastián A ver si se acuerdan A ver si se acuerdan A ver si se acuerdan Gracias.